Buenas amigos de su programa principalmente, en esta ocasión contaremos con la presencia del profesor Harold Modesto, quien es el director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. No se lo pierdan. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la cuarta semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. En la búsqueda de promover un trabajo conjunto de hombres y mujeres por un mejor país, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, encabezó la conferencia Leyes de Igualdad, Desafío Legislativo para la Igualdad de Género, dictada por el congresista español Antonio Hernando Vera. Estaremos siempre pendientes y presentes de que la República Dominicana, como otros países del mundo, podamos entender que el mundo está preparado para que de igual forma fuimos concebidos, hombre y mujer, pueda la sociedad construir el devenir de todo su marco jurídico, para que podamos contar con ciudadanos sanos, pero no sanos en términos de salud, sino también emocional y mentalmente. En su disertación, Hernando Vera, quien también es vocero de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, aseguró que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio universal inherente al Estado de Derecho. Por eso el papel de la escuela, el papel de la educación es absolutamente fundamental. La recomendación a sus colegas diputados dominicanos es convertirse en activos defensores de esa igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres es esa cuestión que va más allá de las estrategias partidistas. Es una estrategia de país, una auténtica política de Estado. El compañero Antonio Hernando Vera se ha ganado el respeto y el cariño de España por haber emprendido una carrera política y legislativa marcada por el compromiso al lado de las mejores causas políticas, sociales, económicas y culturales del pueblo español. La conferencia magistral fue dictada en el hemiciclo y contó con la participación de la totalidad de diputados y diputadas de las diferentes bancadas partidarias y la ministra de la mujer, Janet Camilo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un destacado joven profesional del derecho y además de su ejercicio en los tribunales del país, cuenta con un ejercicio académico. Artes y docencia en la Universidad Católica de Santo Domingo, pero donde él tiene una participación preponderante que es en un capítulo de la Fundación Democracia y Desarrollo que ha venido desarrollando una labor muy efectiva en términos de lo que ellos le han denominado el Observatorio Judicial que es precisamente la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la primera institución que ha enfocado sus energías y sus esfuerzos a determinar los aspectos básicos y fundamentales del funcionamiento del sistema de justicia en la República Dominicana. Entonces, Harold es la persona que dirige esta unidad de la Fundación y que ha venido desarrollando una labor extraordinaria en términos de focalizar esfuerzos y sobre todo establecer falencias y debilidades que todavía persisten en nuestro sistema de justicia en la República Dominicana. Harold, es un honor tenerte por aquí principalmente para que hablemos de este y otros temas que tú manejas. Muchas gracias. ¿En qué consiste, Harold, el Observatorio Judicial que tú diriges en la Fundación? ¿Cuáles son los enfoques fundamentales a que ustedes se dedican en el Observatorio? ¿Y qué posibilidades tenemos de establecer diferencias, establecer además posibilidades de crecimiento y de fortalecimiento del sistema de justicia en la República Dominicana? Bien, bueno, el honor es todo mío por estar aquí. Es mi primera vez principalmente y me siento muy complacido, lo digo en nombre propio y en nombre del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Nosotros somos una iniciativa, se puede decir reciente, ya alcanzamos tres años de trabajo de investigación que surge por las inquietudes de tratar de llevar a otro plano el análisis de la realidad judicial del país. Lo que hace un observatorio en algunos países puede ser un mecanismo de denuncia, puede ser una especie de satélite para compartir el primer producto de manufactura del Poder Judicial, que es la sentencia, pero en el caso nuestro atendemos a la realidad de la Academia Dominicana. ¿Cuál es? Bueno, que la función de investigación debería ser una de las funciones principales de las universidades, concentradas en sus facultades de Derecho. Sin embargo, las universidades dominicanas están más concentradas en la labor de extensión y la de docencia. Eso obliga a que desde centros de pensamiento, que no se encuentran estrictamente vinculados a las universidades, surjan semilleros de investigación. Entonces, el observatorio lo que hace es ser una especie de soporte para comenzar a generar una cultura de investigación vinculada a las ciencias jurídicas. Y con esta promoción de la investigación contribuir a elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional. ¿Por qué elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional? Porque precisamente la cuestión judicial, si bien es muy técnica, muy especializada, quienes la difunden son los medios de comunicación. Es la forma de que lleguen más personas, es la forma de democratizar la cuestión judicial. Si no existe, más allá de ese afán de comunicación interlocutor, que pueda promover, que le pueda decir la ciudadanía de lo que estamos hablando es de esto, entonces, desafortunadamente, tendremos fenómenos como el vigente, que es el que hablamos de una crisis del sistema judicial o del poder judicial. Quizás esa crisis del poder judicial es una crisis más bien de la comunicación de la cuestión judicial, que nunca ha sido bien entendida. Si pensamos en ejemplos recientes, yo creo que casi todos los dominicanos hablamos de una famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013. Pero con probabilidad, pocos dominicanos la entendimos, pero peor, pocos dominicanos pudimos leerla. Entonces, un observatorio viene a ser ese traductor, para ver de qué manera le permite a la sociedad conocer un poco más, y que cuando surge el debate sobre algunos puntos, el observatorio aporta una especie de tercera vía, más allá de las tensiones que sean naturales por los intereses, permitiendo a la sociedad sacar conclusiones y darse cuenta, en realidad, de qué es lo que está pasando con el poder judicial que se encuentra bajo su escrutinio. No hablamos de un poder judicial en el año 1996, con el descubrimiento de la Internet, del dialogue, cuando llega acá, sino el poder judicial, que actualmente difunde sus decisiones por las redes sociales, que las personas ven día a día lo que pasa, que comparten todo. Entonces, dentro de toda esta suerte, el observatorio viene a ser ese canal para aclarar lo que sucede en el poder judicial, más allá de lo que les establecía al inicio, que es promover la investigación. Me gustaría escuchar de Harold Modesto, como director de ese observatorio judicial dominicano, cuáles iniciativas concretas en ese sentido, en estos primeros tres años, ustedes han adelantado, si han podido ya articular investigaciones, propiamente dicho, o labores mismos de eso, de servir como de enlace con la comunidad acerca de la actividad del poder judicial. Correcto. Antes que nada, quizás, precisarle a los televidentes, que el observatorio tiene siete áreas de observación. Precisamente, quizás no debe ser o no será, como todo es perfectible, la mejor de las formas de observar el poder judicial. Podríamos ir cambiando sobre la marcha. Pero lo que decidimos fue tomar en consideración los órganos jurisdiccionales del país y establecer esos siete ejes, que serían el área de justicia constitucional, civil y comercial. Tenemos también el área electoral, el área penal, la laboral, la inmobiliaria y la tributaria administrativa, que sé que ha sido objeto de estudio en varios de los programas de principalmente. Y dentro de estas áreas tenemos una serie de renglones comunes. Y quizás una de las más activas es el área de justicia penal. Los renglones o ejes que podemos ver en cada una de las áreas están vinculados al acceso a la justicia, a la calidad del servicio judicial, a la eficiencia y costes de la administración de justicia, a la productividad, a la carga de trabajo de los tribunales. Y una muy importante, vinculada a lo que decía al inicio, es las tendencias jurisprudenciales. De modo que vemos todo en cada una de las áreas, desde este enfoque podemos analizar lo que pasa en el Poder Judicial de esta manera. Nuestras iniciativas de tipo investigativo abarcan tanto productos, que son entregas periódicas, como análisis de temas de coyuntura, que nos permiten a nosotros tomar todo lo que está sucediendo en el panorama judicial y generar entonces no una opinión por opinar, sino considerar cuáles elementos nos están tomando en cuenta en el debate. Y ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Hacemos análisis socios jurídicos de fondo, con unas características más de ensayo, donde tratamos de nutrirnos desde la parte empírica y desde la parte ya más, digamosle, un poco más abocado al tema del levantamiento de las estadísticas, de qué nos dicen los datos sobre el Poder Judicial. Y así vamos haciendo poco a poco cada uno de nuestros aportes. Así están los análisis de las sentencias, que son donde se traducen esas visiones de las tendencias jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales del país, no solo los de más alto nivel, sino también aquellos que generan precedentes interesantes en el ejercicio diario. Esa es la visión a grandes rasgos del observatorio. Nosotros hemos estado en coyunturas de discusión nacional, donde se encuentra el país en una especie de callejón sin salida. Y los actores principales plantean una postura y dicen que quizás algunas soluciones no son posibles. Nosotros esperamos que baje un poco la marea, con tal de que no se interprete que hay un afán por emitir una información poco rigurosa y que se nos malinterprete por ahí mismo. Y tratamos de aportar eso que quizás no se esté viendo por la velocidad del debate. Hubo un momento, en el caso del ex-nuncio, Josef Wiesolowski, en el que se decía que no podría ser extraditado, sencillamente porque ni teníamos acuerdo de extradición con Polonia ni con el Vaticano. Entonces no existe la posibilidad de la extradición. Sin embargo, el observatorio, dadas las posiciones que se plantearon en el momento, sostuvo que, si bien es cierto que se dé esta condición, de todas formas hay que rebuscar un poco más. Y encontramos la Convención de los Derechos del Niño con protocolo para los casos de explotación y pornografía infantil, que no existiendo acuerdos de extradición, daba la alternativa a la extradición. A men de que los funcionarios judiciales dominicanos decían que no, estaba la alternativa. Y ahí sí vimos a República Dominicana que es signataria de la Convención y también de su protocolo. Entonces, esa es la idea del observatorio. Va a aportar, en el marco en el que se esté discutiendo algún tema, con lo que podemos recabar y tomar del poder judicial, ese granito de arena quizás con una visión que no se esté observando en el momento. Es una especie de construcción gradual del país, de forma distinta. Harold, desde el observatorio ustedes tienen esa visión, tienen un gran proyecto a largo plazo, que lo explicaste muy bien, sobre todo del punto de vista de la investigación académica y de cuál es el direccionamiento actual de las universidades, que es más que otra cosa la impartición de la docencia, más que un proceso de formación de investigadores en el área jurídica o en el área que fuera. Pero me queda una duda con relación al observatorio y el trabajo que veo brillante que ustedes están haciendo, y muy interesante, por cierto. ¿Cómo ustedes manejan metas a corto plazo, a largo plazo? La visión es formar investigadores, generar el debate, profundizar el debate de la información jurídica y judicial que los medios de comunicación no siempre dan con la profundidad que se necesita, con la claridad que la sociedad podría, con la claridad con la que la sociedad podría entender esas informaciones. Entonces, a corto y mediano plazo, ¿cuáles son los propósitos del observatorio? Ustedes tienen planes de asociarse con universidades, con centros de investigaciones fuera, ustedes tienen planes de hacer competencias, ¿cómo ustedes planean captar personas a integrarse al observatorio? No bien como empleados, digo, como participantes de las iniciativas del observatorio, ¿cómo el observatorio piensa posicionarse en la opinión pública y en el centro de la sociedad jurídica dominicana? Una pregunta bastante interesante, desde el punto de vista de decirle a la gente que necesitamos ese apoyo, ¿verdad? Del día a día, para que el observatorio se convierta en el referente que aspira a ser, un referente de información judicial y de buena información judicial, no solo resaltando las cosas que no andan bien, como decía el distinguido doctor Radamés hace un momento, sino también las buenas prácticas. Nosotros tenemos algunos ejemplos de éxito en el país que también son merecedores de algo de resalte. Pues el observatorio, en esa suerte de hacer el día a día, primero consolido un equipo interno, porque primero tengo que formar a los jóvenes investigadores que se van a encargar de la labor de llevar eso a las universidades del país, para formar otros equipos de investigación, otros semilleros de investigación. Para nosotros irnos acreditando, de esa manera comenzamos a llevar tanto actividades vinculadas a los productos que hacíamos a las distintas universidades. Por ejemplo, el año pasado el observatorio desarrolló 22 actividades en el país. Para una iniciativa reciente, que también tiene que estar investigando, porque la investigación se hace en el laboratorio. Por más que me guste el tema de la exposición pública, la investigación tengo que hacerlo en el laboratorio. Y eso nos permite entrar en contacto y motivar a que los jóvenes que se están formando entonces estén vinculados o interesados en esto. Los que recibimos la oportunidad de vincularnos a un centro de pensamiento, en momentos tempranos de nuestra formación, se nos abrieron las puertas para conocer un mundo prácticamente desconocido. O sea, hablar desde mi experiencia en la formación universitaria de investigación era sencillamente someterme a una serie de estereotipos que me decían que tenían que hacer simple y llanamente lo mismo con tal de pasar asignaturas. Y esto es algo distinto. Ahí es que el observatorio empieza a conectar primero con esas universidades, a intercambiar perspectivas sobre la investigación. Y también expandiéndose al ámbito internacional. Recientemente, en el año 2016, nosotros firmamos un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Que, a diferencia de lo que sucede en República Dominicana, ese instituto, que apenas es un brazo de investigación jurídica en la UNAM, produce cientos de publicaciones todos los años. Quizás en el país entero nosotros no hacemos en investigación lo que hace el instituto. Y entonces eso nos vincula a quienes tienen más experiencia que nosotros. Y ahí vengo a la respuesta a corto plazo. Es buscar experiencias, sobre todo en la región, en América Latina, que podemos conocer mejor nuestros procesos históricos, contextos políticos y sociales, mejor que otras latitudes. Porque nosotros hemos estado bien bombardeados de información europea, de análisis europeo, y en América Latina tenemos circunstancias comunes que nos pueden ayudar en ese sentido. Entonces, por esa dirección, hemos estado dando pasos de fortalecimiento en nuestras relaciones con centros de investigación a los que aspira a convertirse en el futuro del Observatorio Judicial Dominicano. De esta manera, el observatorio trae o se desplaza e importa inmediatamente cuestiones críticas y discusiones importantes para comenzar a generar las condiciones del debate nacional. Y, bueno, indiscutiblemente, esa medida en la que uno va dando esos pasos genera una exposición. Al principio, había una especie de resistencia vinculada al entendimiento de los actores de lo que podía ser un centro de pensamiento y un observatorio judicial. Después se dan cuenta de la necesidad del observatorio, de la fuente de información que es, y más allá de la posibilidad de que aquello que producen los tribunales se encuentre en unas manos algo responsables. Y que no solo diga, bueno, yo no estoy de acuerdo en esta decisión porque no me es popular, no me es conveniente, sino porque esto se analizó y aquí están algunas cuestiones que no se estaban entendiendo de la mejor manera. Entonces, hay una especie de dinámica constante del día a día de nosotros. Donde nos vamos acreditando en la medida en que la sociedad va entendiendo la función de un observatorio. Hay un auge de los observatorios en el país. Se puede decir que la Fundación Global es de las instituciones pioneras en materia de los observatorios, porque no se trata solo de enfocar los cañones hacia el mal funcionamiento de las cosas, sino de hacer esfuerzos para que se produzcan buenas prácticas también y también se aporte directamente al ámbito de la mejoría de las políticas públicas. Digo esto porque uno dirá, bueno, el trabajo intelectual es muy interesante, pero si no producen ningún cambio, ¿de qué sirve el trabajo intelectual? Decía Sartre que los intelectuales están diseñados para ser ineficaces. El político tiene que ser ineficaz, pero el intelectual no, porque el intelectual sufre sus contradicciones. Pero eso es una visión de la vida intelectual quizás muy vinculada a un tiempo de restricciones, de persecuciones, de circunstancias X. Esta no, esta implica que la labor intelectual produzca cambios, sobre todo en beneficio de la humanidad, y dentro de esas creo que perfectamente cabe la idea del Observatorio Judicial Dominicano. Harold, ciertamente, por lo que tú has explicado, ya el equipo que conforma el Observatorio Judicial de la Fundación ha venido desarrollando una labor, si se quiere, de estudio del sistema judicial dominicano en sus diferentes aspectos. El Tribunal Constitucional ha venido desarrollando una labor, si se quiere, que ya en cierta medida que ha creado precedentes y que son referentes no solo aquí, a lo interno de la República Dominicana, sino que ya merecen la atención de otros países. ¿En qué manera tú entiendes que ha repercutido la presencia del Tribunal Constitucional en República Dominicana en términos de lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y, sobre todo, en términos de lo que tiene que ver con la preservación de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva tomada como parámetro fundamental de nuestra Constitución y establecida de manera taxativa en el artículo 69 de la misma? Yo creo que una Constitución que prevé que la función del Estado, la función esencial del Estado es la garantía de la protección efectiva de los derechos de la persona. Y bueno, esa función esencial basada exclusivamente en el ámbito de la protección y del reconocimiento de la dignidad humana. Si esto no llega a materializarse con algunos ejercicios de poder y de contrapoder, no tiene sentido que la Constitución lo plantee. Entonces, en República Dominicana, dentro de esa evolución que hemos tenido, la Constitución del año 2010 permitió que el país lograra tener un órgano que pudiera encargarse de una parte importante de eso sin estar confundido con otras funciones. Antes es una función del control concentrado, la tenía la Suprema Corte de Justicia, antes es la Constitución del año 2010, y esa ahora la concentra el Tribunal Constitucional. Con esto, evidentemente, se inicia una práctica moderna y pensando en el reconocimiento de derechos de avanzada del Tribunal Constitucional, que comienza a hacer una especie de... se asentaron unas especies de bases para que en lo adelante tengamos la forma de hacer efectivas esas garantías de los derechos de las personas. De modo que, si el Tribunal Constitucional ya es visto como un referente regional por sus decisiones y todos los demás, es precisamente porque era necesario pasar y dejar un órgano de esta labor de una forma más dedicada, por así decirlo de alguna manera, y no confundida entre tantos roles como estaba anteriormente en manos de la Suprema Corte de Justicia. Esto permite un cierto nivel de especialización y eso es lo que ha pasado con el país. Yo creo que la figura de los abogados constitucionalistas, salvo algunos textos que existen en el país, el auge de las publicaciones en ese sentido es precisamente porque se da ese paso. O sea, que quizás el gran aporte no se puede ver solo desde el ámbito de la producción de sus decisiones, sino que ha incentivado una actividad académica riquísima y ha generado entonces las bases de lo que será en 10, 20, 30 años el origen de la discusión constitucional en República Dominicana. Y eso me parece bastante importante y relevante para el país. Harold, tú mencionabas al inicio el tema de la comunicación. También mencionaste algo dentro de la comunicación, que son las redes sociales. La justicia siempre ha tenido un poco un debate o unos retos frente al tema de los medios de comunicación, digamos, tradicionales, pero que ese reto se ha multiplicado con la explosión de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la justicia, espacio institucional de solución de los conflictos, se supone que ocurre un hecho y la expectativa social era que una tarde gris un tribunal iba a tomar una decisión y al otro día podía salir en un periódico. Esa decisión. Eso ha cambiado muchísimo en el sentido de que el tiempo real que suponen las redes sociales en mayor medida y los medios de comunicación como la radio o la televisión en menor medida, implican que ocurre un hecho ahora mismo. Nosotros nos enteramos en segundos y en segundos hay 2.000 personas dando una solución o haciendo una interpretación de ese fenómeno. Entonces, como que se ha movido, incluso hay un autor, Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Argentina, que en algún momento dice, bueno, es que se ha mudado esa expectativa de que sean los tribunales los que tomen la solución y se ha mudado a otro sitio que está en las redes o en la comunicación. Ese fenómeno de la comunicación que tú lo mencionabas al principio y decía que quizá hay un problema de comunicación, ustedes lo han contemplado como una cuestión de estudio porque detrás de eso también puede estar un fuerte debilitamiento de los tribunales como espacio de solución del conflicto. Correcto, correcto. Yo creo que ese punto es súper relevante en estos momentos y evidentemente el derecho siempre va un poco más atrás que las transformaciones sociales y estas cosas que nos ocurren. El observatorio, por ejemplo, tiene como 9.000 seguidores en Facebook y con probabilidad llegamos a más personas por nuestro día a día a través de nuestras redes sociales que a través de los medios de comunicación. Nosotros despachamos menos notas de prensa que lo que compartimos en las redes sociales y las personas no conocen precisamente por lo que sucede en las redes sociales. Ahora bien, desafortunadamente nosotros no previmos el cambio y creo que el mundo entero tampoco previó el cambio porque la primavera árabe ocurrió y ocurrió a partir de un desbordamiento de impresiones y posiciones en las redes sociales. Entonces ahora comenzamos a estudiar la cuestión no solo desde la óptica del debilitamiento que puede ocurrir cuando no retiene el poder público el monopolio de esa comunicación sino que ya cualquiera tiene algo de comunicación sino también porque genera otros fenómenos. Por ejemplo, hay una práctica de oficiales de la policía vinculada a compartir fotos de imputados en los medios de comunicación en las redes sociales. Los apresan y es una muestra de eficiencia que a la ciudadanía le gusta bastante. A veces hasta los apresan, se dieron unas situaciones de violencia y así con todo y los rasgos de la violencia suben a las redes sociales. A la ciudadanía que se siente quizás un poco desesperada por toda la información que recibe sobre la criminalidad se dirá bueno, qué bueno que alguien está poniendo las cosas en cintura. De este lado, nosotros vemos la cosa un poco más, con más detenimiento y nos preguntamos, pero qué tanto va a producir eso sobre la marcha qué efectos puede producir en el mismo proceso que se le sigue a esa persona cómo se le afecta su dignidad y todo lo demás. Y ahí entonces tenemos una transformación que si nos adelantamos con cambios normativos tratando de ponernos a la par entonces quizás tengamos una respuesta para eso. Mientras tanto, uno se va encontrando una serie de vacíos y situaciones en la normativa que se detectan y el observatorio entonces aporta esas inquietudes para que en lo adelante se vayan observando, se vayan viendo. Claro, vamos a hacer una breve pausa pero vamos a seguir en el próximo segmento sobre este aspecto que es muy interesante. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Harold Modesto. Profesor, mire, ciertamente en el segmento anterior ya viniendo a recapitular sobre el mismo. El aspecto que tiene que ver con los medios de comunicación sobre todo las redes sociales, la influencia que están teniendo ya se han creado tribunales paralelos. Los medios de comunicación muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces cuando los casos son mediáticos inciden de manera determinante en las decisiones que deben tomar los jueces. ya nuestro país es un país eminentemente mediático, mediatizado, no solamente por las redes sociales que tienen un gran auge en República Dominicana, el Facebook, el Twitter y el Instagram, no sé cuáles más, están vigentes, el WhatsApp se puede considerar una red social. En nuestro país ya el asunto de la judicialización que se da a través de los medios de comunicación, la televisión, las radios, los periódicos, ha puesto en cierta medida entredicho lo que es la independencia del sistema de justicia en República Dominicana. y esto en cierto modo es preocupante porque yo recuerdo un ejemplo que ponía un profesor francés cuando hablaba de cuando la muchedumbre perseguía y linchaba a un supuesto ladrón, generalmente esa muchedumbre terminaba linchando a un inocente porque mientras el ladrón iba corriendo y la muchedumbre iba detrás del ladrón, el ladrón señalaba a uno de los que lo iban persiguiendo y decía aquí el ladrón, este es el ladrón, este es el ladrón y la muchedumbre terminaba matando al que no era el ladrón y el ladrón se iba. Entonces, el linchamiento mediático muchas veces contribuye a que se cometan errores judiciales y sobre todo decisiones que afectan derechos sencillamente porque intereses que se coliden a través de los medios de comunicación llevan e inciden de manera determinante y yo te diría que afectan la independencia del juez que en un caso determinado está apoderado. ¿Cómo enfrentar ese tipo de situación que no es exclusivo de República Dominicana, vamos a decir, sino que vamos a decir un fenómeno que se da prácticamente a nivel rural? Bueno, ahí lo que es más importante rescatar es el hecho de que los jueces se abrigan. Algunos dirán, bueno, quizás los medios de comunicación no afectan tanto a esa convicción del juez, pero cuando usted es presidente o siente un cambio climático abrupto, usted se abriga y eso se refleja en las decisiones. Esta es la forma de motivar. A veces uno ve motivaciones que exceden el grado de necesidad en circunstancias distintas y uno se da cuenta de que el juez se está abrigando, tratando de que no lo alcance la bala de la opinión pública porque después que lo alcanza lo derriba y no importa que se recurra a la decisión y que el tribunal de alzada con cinco cerebros pensando diga que sí, que es así. Si no es sencillamente, bueno, ya esto ante los medios de comunicación y todas las personas que lo vieron, que se conectaron, que supieron de la información, esta persona en el mejor de los casos es corrupto porque es como se difunde en República Dominicana, la corrupción es de los pocos ilícitos que no hay que probarlo mucho. Basta con que usted lo exponga a los medios de comunicación y su familia va a sufrir las consecuencias de que a usted se le señale de esa manera. Entonces, la forma de rescatar quizás esa parte puede estar vinculada no solo al hecho, pero los intereses siempre van a existir. El juez debe ser independiente tanto frente al... Tiene que tener una independencia interna de que otros órganos no incidan en su independencia y que afecte la toma de decisiones, sino también a la externa. Y hablamos de los poderes tradicionales, los otros poderes del Estado, pero también de los poderes salvajes o metapoderes y dentro de ellos los medios de comunicación, ¿quién los controla? ¿Quién impide que toda esta información golpee de alguna manera esa conciencia del juez al punto de que tenga que hacer un test racional de que, bueno, si yo decido de tal manera me voy a encontrar este tipo de problema. Entonces, prefiero decidir de esta forma. Algunos dirán, por ejemplo, que por prisión preventiva no tiene nadie problemas en República Dominicana y eso no está lejos de la verdad. Eso es así. Sencillamente hemos visto pocos casos en los que un juez dispone de prisión preventiva y se enfrenta a un proceso disciplinario. En cambio, ahí tenemos una gran información referente a las garantías que debe descansar en esa primera parte. Porque la justicia que conoce la ciudadanía, el ciudadano más o menos informado, es la justicia penal. No salen a la luz pública los procesos civiles, los procesos laborales, los procesos administrativos, salvo los relevantes, sino la justicia penal. Y no toda la justicia penal, sino la que es más sensacional. No salen las infracciones de tránsito, aquellas cuestiones municipales. Cuando la ciudadanía se encuentra de frente con esto y comienza a pensar en las víctimas y todo lo demás, se reacciona sencillamente. Ahora, si nosotros gozamos o gozáramos de unos medios de comunicación que tendieran a la especialización de aquellos que atienden la cuestión judicial, se pudiera conservar el tacto o se tuviera la sensibilidad de entender de qué estamos hablando. Entonces, así evitaríamos cometer una serie de errores entre titular y contenido que sencillamente a vuelo de pájaro alguien ve un periódico o lo ve en las redes sociales y saca la conclusión de que me diría que hubo algo, porque sencillamente no se le supo explicar bien. El acto por excelencia para la opinión pública de los procesos en el país es la medida de coerción. Lo primero que sale es lo que pasa en una medida de coerción, en cualquier caso. Entonces, si a usted no le deja entendido al ciudadano que no se trata de una libertad, sino que se le impuso otra medida de coerción que está coaccionado, solo que no era necesario tenerlo de la forma más grave, el ciudadano va a pensar que simple y llanamente cualquiera va al ámbito judicial para que se le endoce la impunidad. Harold, un asuntito con relación a eso y te quiero hacer una pregunta del observatorio. Evidentemente, cuando hablamos de presión mediática, de la prensa, de los medios de comunicación y las redes sociales, casi automáticamente tenemos que pensar en procesos penales, en la justicia penal, porque es la justicia más pública, porque es la justicia oral y es la que crea mayor impacto por los hechos alegadamente cometidos o por las sanciones que podría imponer el tribunal y el peso social que tiene este tipo de proceso. Entonces, dada la intervención, llamémosle así, o la presión que pueden ejercer los medios de comunicación y las redes sociales, la población en general, el llamado populismo penal también que viene detrás de todo eso, ¿cuál es la labor del observatorio en los procesos penales o con relación al sistema de administración de justicia penal? ¿cuáles son los elementos que el observatorio considera importantes a la hora de estudiar los casos en materia penal o a la hora de evaluar qué casos y cuáles no va a tomar para los estudios que ustedes hacen dentro de su laboratorio académico? Fuera del ámbito de los análisis de temas de coyuntura para dar una respuesta a aquellas cosas que inquietan en lo inmediato a la sociedad, nosotros más que los casos particulares nos enfocamos en los fenómenos. Entonces, para nosotros sí es interesante analizar el tratamiento de los medios de comunicación de distintas cuestiones penales, por ejemplo, cómo tratan los medios de comunicación la cuestión de la prisión preventiva, qué información está ausente cuando se comunica la cuestión de la prisión preventiva, qué errores son los que desdicen lo que se hizo en la decisión y que evidentemente las personas no tendrán acceso a la decisión, sino que tuvieron acceso a lo que establece lo que dijo el medio de comunicación en un momento, qué pasará en lo adelante, qué hacen los medios de comunicación con una información que dan primero parte del palo noticioso con esa información en el tiempo. Es decir, si los medios de comunicación, sobre todo quien cubre las fuentes judiciales, hay algún mecanismo de seguimiento de lo que pasa en un proceso, si no le interesa solo el momentito de la algarabía, sino algo más allá, como decir, miren, lo que ha pasado por etapas es esto, vamos a ver cada estadio del proceso y aquí entonces tenemos una idea como haciendo un trabajo adecuado de comunicación de qué es lo que está pasando en lo judicial. Si fuera así, sería grandioso, pero lamentablemente no es así. Entonces ahí el observatorio aporta una visión más del fenómeno de la comunicación por ese lado y lo hace recogiendo en gran medida también la forma en la que deciden los jueces en ciertos casos, qué pasa cuando hay cierta incidencia, qué pasa en los casos de los funcionarios públicos, qué pasa en los casos de ciertas materias como drogas, pongámosle violación a la ley 36, que ya no es 36, que hubo una modificación, violación a la ley de portinencia de armas de fuego y así sucesivamente. Eso es lo que hace el observatorio, tratar de identificar el fenómeno y frente al fenómeno ofrecer una salida o una respuesta. Mencionaste varias veces el tema de la prisión preventiva y quien ha estudiado mínimamente derecho penal y proceso penal sabe que la prisión preventiva es una medida de coerción que es la más radical de todas es, digamos, la más, la que debe de usarse de manera extraordinaria y no regularmente, debe de utilizarse como se utiliza el derecho penal, la última ratio de las medidas de coerción. Entonces, mencionaste en varias ocasiones quizás a veces un uso excesivo de la medida de coerción, no podría esto derivarse de la misma presión mediática que recibieron jueces en años anteriores por haber sido un poco más flexibles en casos muy sonoros donde hubo personas que salieron del país, donde hubo personas que no se presentaron a juicio, donde hubo personas que siguieron delinquiendo por no haber sido preso preventivo y ahora cuando son un poco más estrictos con la presión preventiva entonces los medios de comunicación dicen que los jueces de la instrucción solamente quieren dictar prisión preventiva sin fundamentos suficientes para ello. O sea, ahí hay un poco de medio de comunicación pero hay un poco también de evaluación de la medida con relación a las situaciones que se han dado históricamente por lo menos en los últimos años en la República Dominicana. Es así, pero la cuestión de la presión preventiva es quizás un poquito más allá de lo mismo de los medios de comunicación. El sistema penitenciario dominicano, incluyendo el viejo sistema o el modelo no modelo eso es más o menos el régimen tradicional y el no modelo tienen cerca de 25 mil internos de esos el 60% es preventivo lo quiere decir que en comparación con los condenados son muchísimos más y según algunos autores ahí está el termómetro para la democracia del Estado y para el mismo Estado de Derecho. Ahora bien, el detalle quizás no es evaluar la prisión preventiva qué tanto se impone prisión preventiva a partir de la cantidad de internos que tenemos porque tenemos un sistema penitenciario que no es desde la óptica del sistema tradicional lo mejor que puede haber lo sabemos el hacinamiento las condiciones de infrumanidad que se dan en ese espacio que no garantizan la reinserción social de nadie no es verdad que en condiciones de indignidad usted puede garantizar la reinserción social a ningún ciudadano pero en el caso de la prisión preventiva quizás debemos ponerle el ojo a qué tantas audiencias o qué tantas solicitudes quizás eso nos diga en algún momento que no se impone tanto con relación a lo que se solicita la prisión preventiva entonces lo que tenemos es un problema que no solo vincula a los jueces sino también a los ministerios públicos o sea cuál es el criterio del ministerio público a la hora de solicitar la prisión preventiva es verdad que se le agotaron las seis medidas restantes a la hora de decir mire la prisión preventiva pero más allá si uno se revisa el artículo 227 del código progresal penal es casi imposible que el artículo se pueda llevar a cumplimiento a cabalidad porque dice que son todas las circunstancias es decir existen elementos de prueba suficiente para sostener quien sostiene es el ministerio público que el imputado es autor o cómplice de la infracción existe el peligro de fuga y ahí hay un razonamiento interesante que hay que hacer y la infracción tiene aparejado una pena privativa de libertad tendrían que darse las tres ahora uno verá que en muchos casos basta con el peligro de fuga o basta con con el primero de los elementos para que se imponga la prisión preventiva ahí no solo tiene la responsabilidad una autoridad tiene la responsabilidad de todos los intervinientes en el sistema y es en esa suerte de encuentro donde hay una complicidad peligrosa porque si el ministerio público recibió la presión social también el juez entonces puede recibirla y es ahí algunos de los actores tienen no puede darse solo la contención de los jueces de los que quieran hacer los representantes del ministerio público sino que desde el ámbito del ministerio público que tiene la dicha de encontrarse con el conflicto social de forma más próxima e incluso tratar de resolverle ahorrarle a la administración de justicia todo el dinero que implica un proceso si el ministerio público enfoca la prisión preventiva como problema no la enfoca solo como número entonces quizás podamos hacer una transformación integrando la la visión de ambos actores de lo contrario evidentemente si cada uno anda por su lado considerando romper récord de tanto de imposición como de solicitud lo que va a suceder mañana es que el poder judicial va a seguir siendo sensible demasiado sensible a lo que opinan los que no entienden lo que va a pasar en esa audiencia y van a decir bueno si no se impuso prisión que es lo que espera la gente sangre, sudor y lágrimas cada vez que ve una audiencia penal entonces sencillamente la justicia no funciona cuando pudiese en muchos casos estar funcionando de lo mejor cuando no se impone prisión preventiva son varios los ámbitos en los que tiene que digamos entrar el observatorio por los ejes que ya tú señalabas tanto como la justicia constitucional pero también la electoral la justicia penal que vimos que es la más quizá más viva de mayor interés todas estas reflexiones como ustedes las recogen tú mencionabas que hay ensayos si alguien estuviera interesado en ir un poquito más lejos y conocer más el trabajo del observatorio estos están disponibles en la web estos ensayos o hay que solicitarlos como hay publicaciones ya del observatorio correcto estos tres años han sido de arduo trabajo de publicaciones incluso el año pasado pusimos en circulación un cuaderno sobre el control preventivo de los tratados internacionales y esas publicaciones que descansan en las manos de la editorial Funglobe entonces son las impresas pero también están las que están en un formato digital por cuestión de acceso que son las que están disponibles en nuestra página web que es www.ojd.org.gov ahí van a encontrar análisis de sentencias las jurisprudencias relevantes comentadas por los criterios que ha podido generar el observatorio para entender cuándo una jurisprudencia es relevante reseñas de bibliografía de República Dominicana es relevante en cada una de las áreas de justicia la normativa que nos interesa tener disponible para la ciudadanía para que sea de fácil acceso los análisis de temas de coyuntura los análisis socios jurídicos de fondos o ensayos y los análisis de sentencias todo esto suba a nuestra página web y periódicamente lo compartimos en nuestras redes sociales las publicaciones son muy importantes yo recordaba porque cuando tú mencionaste el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuando yo estaba dirigiendo la Escuela del Ministerio Público te recordarás publicamos una revistita y nosotros se nos ocurrió bueno pero vamos a hacer una especie de canje le enviamos a la UNAM dos números y de vuelta recibimos dos cajas grandísimas de publicaciones de las más recientes porque hay una gran actividad de investigación y de publicación y eso permite también lo que tú señalabas que como en el país todavía hay una práctica más limitada de investigación esas actividades de publicación son muy importantes para posicionar al observatorio y sobre todo porque de alguna manera la Academia Latinoamericana tiene que citarse andamos a veces citando a los alemanes a los franceses y a todo el mundo pero no sabemos qué está haciendo el intelectual de la Academia Latinoamericana que es más próximo quizás ha venido otras veces al país conoce alguna la naturaleza algunos fenómenos y así entonces se puede integrar eso es lo que produce esos intercambios esa proximidad y aquí en América Latina hay una producción riquísima de investigación solo hay que tratar de entrar en ese sistema en ese canal para que los intercambios generen en el tiempo los mejores beneficios Jairo ya saliendo un poco del ámbito y todavía incluso brillando ese propio ámbito de la comunicación y la constitución del año 2010 donde deja claramente establecido el derecho a la intimidad la protección efectiva del derecho a la intimidad como uno de los valores fundamentales del individuo incluso como un derecho fundamental derecho a la dignidad el derecho a la intimidad el derecho al honor y el derecho al buen hombre con el desarrollo de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación en República Dominicana sobre todo en los últimos años ha venido operando yo te diría se pudiera decir casi de manera impune el sicariato moral eso se da con frecuencia inusitada tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación algunos algunas personas han han recurrido a la acción de la justicia para que se hacer prevaler sus derechos y sobre todo para reivindicar es un buen nombre sin embargo los resultados a veces no son los mejores primero porque se trata cuando una persona demanda difamación e injuria y sobre todo cuando demanda un medio se ponen en juego dos colisiones de derecho el derecho a la protección del honor el buen hombre y la intimidad de la persona que es un derecho fundamental pero también el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento entonces hay coliden esos dos derechos fundamentales y en un estado social democrático y de derecho como el nuestro establecido ya formalmente por nuestra constitución del año 2010 hay que actuar con cierta cautela pero generalmente este es un tema en que los jueces son escurridizos y temen mucho tomar una decisión y sobre todo en contra de un medio de comunicación ¿cómo abordar esta problemática? en otros países como los Estados Unidos y el mismo Francia se han establecido precedentes incluso de condena ya este tema la solución y prácticamente que se da tiene que ver ya no con la persecución penal que ha ido echándose a un lado sino con el resalcimiento del daño moral a través de una vamos a decir un resalcimiento económico del daño causado ¿cómo tú vislumbras si se ha hecho ya algún tipo de estudio de esta situación en el observatorio de la judicial de la Fundación Global? nosotros vemos que por lo visto la tendencia es hacia una especie de flexibilización de la respuesta penal a la cuestión de la difamación e injuria a los momentos en los que la expresión y difusión del pensamiento termina lesionando los derechos de otros parece que eso va a ser inevitable porque eso es toda una corriente de esa naturaleza por lo que habría que apostar a otro tipo de solución yo si pienso que no está necesariamente vinculado a la respuesta judicial que eso se pueda corregir porque si fuera así entonces todo aquello que tiene una respuesta judicial con cierta fortaleza entonces se corrige si fuera así entonces no tuviéramos situaciones de aborto porque tenemos todavía tipificado el aborto en el código penal si fuera así entonces no hubiese homicidios no hubiese asesinatos nada de eso pero no es así entonces así como algunos espacios profesionales tienen un llamado ético como los abogados que tienen su tribunal de ética que descansa en el tribunal disciplinario que descansa en el colegio de abogados yo creo que fortalecer la parte del llamado ético desde los espacios desde donde se comunica puede ser una solución más efectiva porque esa solución está vinculada a un cambio en la perspectiva y el pensamiento de la sociedad respecto a lo que se tiene que comunicar si la sociedad aprueba todo lo que sale independientemente que sea lesivo a los derechos de otro entonces la sociedad tiene problemas ahora si la sociedad rechaza ese tipo de comportamientos los entiende como comportamientos no éticos entonces ahí mismo se va ordenando el problema y pudiera eso descansar más que en el ámbito de una respuesta judicial porque incluso los asuntos de difamación injuria son de acción privada lo primero que corresponde es una conciliación una audiencia de conciliación entonces está diseñado para que los seres humanos sean racionales al punto de que mira yo entiendo que esto fue un exceso y que haga un reconocimiento de esto más allá y pudieran las cosas llegar a un punto más adecuado pero ahí vienen los egos y las pasiones y las razones y se colisionan de tal forma que no se llegue a ningún punto y como el derecho penal va dejando ese tipo ilícitos de lado y los va moviendo a un ámbito cada día más privado menos con la sanción que implica la privación de libertad y todo lo demás entonces tenemos que entender que está prestando el derecho penal atención a otros fenómenos que se le están desbordando quizás por eso está este desplazamiento al derecho penal económico si no se regula rápido entonces fácilmente el estado entero es secuestrado por un tipo de actividades que el derecho no puede comprender y responder y vimos por ejemplo casos recientes de un pasado muy reciente de lo que se le llaman estafas piramidales y negocios multiniveles que sencillamente cuando se genera hay una situación hay una cuestión social conflictiva el derecho penal no le puede dar una respuesta y por eso no pudimos tener noticia más adelante de lo que pasó con esos casos porque sencillamente no existía el legislador no previó las respuestas de tipo de comportamientos o reproches de tipo de comportamientos entonces me parece que la solución desde ese punto de vista es producir cambios sociales que descansen en manos de aquellos que tienen la responsabilidad de exigir comportamientos éticos desde los distintos espacios de comunicación comportamientos como se le exigen a los médicos que son responsables por mala práctica médica a los abogados que pueden ser incluso inhabilitados para el ejercicio de la profesión y a los periodistas si agarramos y hacemos unos ajustes por ahí hay una conciencia de esto más allá de los intereses del medio bueno tenemos intereses pero fuera de estos intereses también tenemos que respetar el derecho a todas las personas a las que llegamos a llevarle o a recibir una información adecuada y con esta información no dañar el espacio de la dignidad de los otros y ahí podríamos tener un punto más o menos equilibrado de todas formas ya todo va trascendiendo hacia la despenalización del asunto Jairo vamos a aprovechar para hacer una breve pausa en el próximo segmento seguimos con este y otros temas de sumo interés si tu bebé es prematuro mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la cuarta semana de nacido puede producir complicaciones oculares incluso la ceguera en el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad de los cuales 25.000 viven en América Latina campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro con el aval de la comisión de salud de la cámara de diputados desde el 1989 se convierte en la primera generadora privada de energía de república dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia sebor comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente en la primera leímos amigos principalmente hoy con la perrata presencia del profesor Harold Modesto bueno Harold la verdad que Ha sido interesantísimo, sobre todo, conocer el trabajo que se está haciendo desde el Observatorio Judicial de la Fundación Global, que yo sé que de una u otra manera puede servir de herramienta para buscar soluciones y sobre todo para fortalecer ya lo que tenemos, porque indudablemente hay que reconocer que el sistema de justicia de la República Dominicana, por más que se critique, en los últimos años ha avanzado extraordinariamente. Sobre todo, lo reconocemos los que tenemos ya un dilatado ejercicio de la profesión y que tuvimos la oportunidad de ejercer antes de las reformas del Poder Judicial de la República Dominicana, que era una especie de selva. Ahora, tal y como tú lo explicabas, ya las decisiones del Poder Judicial están en línea. Eso era imposible, era impensable antes de la reforma. Y así sucesivamente se ha avanzado, aunque todavía ciertamente hay retos, hay retos, grandes retos por delante, que hay que irlo solucionando en la medida de las posibilidades. Entonces, el tiempo, una hora es casi insuficiente, pero quisiéramos saber, Harold, ya al término de este programa, ¿qué otros aspectos, aparte del aspecto constitucional, un aspecto muy importante y que tiene que ver con lo que los juristas llaman el aterrizaje del derecho constitucional en República Dominicana, como lo es la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Cuáles esfuerzos ustedes de visibilización que ustedes han realizado en el observatorio, tendentes a ver los avances que se han experimentado en esta área del Poder Judicial en República Dominicana? En el ámbito de la jurisdicción administrativa nos hemos concentrado en la producción de decisiones de ese tribunal. Bueno, diciéndole tribunal por qué, aunque existe en teoría la jurisdicción, desafortunadamente no ha tenido la expansión por asuntos presupuestarios del Poder Judicial, que no los consiguió el año pasado y que ojalá pueda conseguirlo este año para que pueda emprender a poner a disposición de la ciudadanía la expansión de órganos que necesita para administrar la justicia contenciosa tributaria administrativa. Nos interesa mucho las decisiones que emiten estos órganos en las condiciones en las que se encuentra, sobre todo, el Tribunal Superior Administrativo. Cómo comienza a generar las bases de una justicia administrativa que no está retenida en las manos del administrador, como sucedía antes, sino que ya también ha cambiado. Y cómo ha generado, como dije anteriormente, como pasó con el ámbito de la justicia institucional, también una especialización. Porque también surgieron los administrativistas, que están de otro lado trabajando en una misma montaña con los constitucionalistas, pero con herramientas totalmente distintas y creo que esto también para el país va a ser bastante positivo con el paso de los años. Habrá que esperar que la jurisdicción reciba lo que necesita para dar la respuesta que puede dar ante la gran conflictividad que hay entre los en la relación administradora-administrados. Mientras tanto, a nosotros nos queda observar algunos problemas, como está la moral que sucede, que se acontece en las divisiones administrativas por falta de esta expansión y, sobre todo, cómo se van generando precedentes en esa relación que ya expliqué hace un momento de administrados y el administrador. Bueno, Harald, la verdad que el tiempo no ha resultado insuficiente. Esperamos en una próxima oportunidad tenerte nueva vez aquí, principalmente, sobre todo, para que nos pongas al tanto de la evolución que vaya teniendo en sus estudios y en los análisis que hace el Observatorio Judicial de la Fundación Global. Muchas gracias y me comprometo que cada vez que sale un análisis nuevo, entonces, pasamos principalmente de primero. Muy bien. Muchas gracias.